He escuchado con toda detención y he tomado atenta nota de todo aquello que aquí se ha dicho y he encontrado una cantidad de imprecisiones que a decir verdad me dejan perfectamente sorprendido. Unas cifras que no se sabe de dónde provienen, que se confunden con otras y que tratan de una manera u otra hacer ver que los resultados que efectivamente hemos venido teniendo no son ciertos y voy a demostrar a través de esta exposición que todos, absolutamente todos son ciertos, son verdaderos y que tenemos cifras y resultados para mostrar como bien lo decía un senador, el senador García Realpe aquí no van a ser los votos, aquí van a ser los resultados que nosotros vamos a mostrar en el curso de estos próximos minutos y vengo aquí a rendir gestión de 14 meses de trabajo señor presidente trabajo que he hecho conjuntamente con los generales de la república quienes vinieron aquí como un acto de solidaridad conmigo no porque yo se los pidiera ni más faltaba dijeron ministro nosotros lo acompañamos nosotros somos conscientes de sus realizaciones nosotros somos conscientes de su liderazgo nosotros somos conscientes de la manera como usted maneja este ministerio con pulcritud, con limpieza, con honestidad como lo he hecho en todos los actos de mi vida y me siento orgulloso de representar los generales a todos ustedes y a usted señor admirante también al señor director de la policía igualmente general Óscar Atehortúa soy un ministro de defensa que respeta admira y conduce con autoridad moral a estos distinguidos ciudadanos que un buen día decidieron prestarle un servicio a la patria y lo han venido haciendo con dedicación dispuestos a ofrendar su vida y aquí se ha dicho que este no es un debate contra ellos pero en todas las intervenciones inequívocamente lo que hacen es tratar de manchar a estos militares honestos aquí es cero tolerancia con aquellos que deshonren el uniforme militar e inmediatamente procederemos a retirarlos del servicio activo a pedirles la baja y a tomar todas las acciones penales administrativas, disciplinarias, fiscales a que haya lugar aquí hay un sinnúmero de falacias se afirma que hemos abandonado la diplomacia y que estamos colocando al país en un grave riesgo ni más faltaba lo que ha habido es diplomacia el presidente Duque desde cuando tenía asiento en este recinto con muchos de ustedes firmaron una proposición para ser tramitada ante organismos internacionales ha hecho denuncias en la OEA en la ONU en el grupo de Lima y allí está toda la gestión que además lo hace con lujo de detalles acompañado del canciller Carlos Holmes Trujillo desde el 7 de agosto de 2018 hemos tenido incidentes fronterizos claro que los hemos tenido y los hemos reportado a la cancillería inmediatamente para que sea ella quien actúe pero siempre con una prudencia inmensa ni provocamos ni nos dejamos provocar y las fuerzas militares no han respondido con el uso de la fuerza han respondido como todos unos profesionales evitando evitando precisamente que estos incidentes pasen a mayores pero eso así haciendo respetar la soberanía nacional ni más faltaba que no si se respeta allí estarán las fuerzas y cubrimos desde Castillete hasta el último lugar de la frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela y lo vivimos haciendo permanentemente patrullando nuestros ríos patrullando nuestras fronteras y le puedo decir a los colombianos que se sientan tranquilos que tenemos unas fuerzas capacitadas que tenemos los recursos para atender cualquier situación que se nos pueda presentar se han acudido a todas las vías diplomáticas no se ha escatimado en ninguna se han hecho las denuncias y siempre hemos pedido el cumplimiento de la resolución 1373 para como es nuestro deber de denunciar aquellos países que refugian que protegen que financian que permiten la circulación en su territorio como es el caso de Venezuela y lo hemos hecho sin temores y desde el primer día de este gobierno el presidente Iván Duque ha denunciado al presidente Maduro aquí hay unos lugares de Venezuela que no nos son extraños a nosotros sabemos que allí están los guerrilleros sabemos que allá se refugian después de que nos atacan sabemos que allá reclutan sabemos que allá reclutan menores que es todavía más grave y eso entré a demostrarlo más adelante el presidente Duque ha denunciado que 158 menores han sido recobrados y entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en lo que va corrido de su gobierno decir que se ha pasado a la confrontación es por lo menos decir que es una argumentación falaz amañada aquí no ha habido confrontaciones aquí hay gestión diplomática aquí hay denuncias internacionales y pueden como ya lo dije los colombianos tener la tranquilidad de que respecto de Venezuela las fuerzas militares tienen todas las capacidades para defender a todos nuestros conciudadanos se dijo también que aquí los ascensos eran unos ascensos que no eran por méritos y en un debate pasado nombró un sinnúmero de ilustres oficiales que no fueron retirados en este gobierno señor fueron retirados anteriormente en el gobierno anterior y muchos de ellos fueron ascendidos de manera posterior y de una manera simbólica tres o cuatro días antes de que terminara el anterior gobierno y allí están los titulares de prensa ordena ascenso de militares que estuvieron en operación jaque y lo dice me queda un sinsabor que hoy quiero resolver él es el que lo dice y esos nombres que yo sin saber me trajeron a debate la vez pasada aquí lo puedo responder porque es que lo citan a uno a un debate de control político le hacen todas las preguntas y nunca gira el debate de control político sobre las preguntas que me formularon se vuelve un asunto totalmente diferente que no guarda relación alguna donde comienzan a hacer afirmaciones de las cuales uno no tiene la respuesta inmediata pero aquí como quiera que hubo otro debate que el anterior debate terminó en una moción de censura pues entonces podemos responder y dicen que no es por méritos esto solo puede salir del desconocimiento que se tiene los ascensos son unos ascensos reglados ajustados a la ley de gran rigurosidad tanto en las fuerzas militares como en la policía nacional ni más faltaba que aquí haya amiguismos es un proceso piramidal difícil bien respondido bien estudiado y yo doy fe de eso que presido las juntas asesoras donde allí se consideran los nombres de todos los generales de los almirantes y de los coroneles y también tengo que afirmar que no todos podrán llegar hay algunos que no podrán llegar a generales los cupos son limitados y en este proceso se vuelve indispensable que algunos se retiren pero a todos ellos les debemos respeto y admiración y viene y mendilga otra de las falacias que presentó aquí en este powerpoint senador diciendo que que mendilga responsabilidades a la conducción del ministerio de defensa por el crecimiento de los grupos armados si señor han crecido pero presente las cifras como son no cifras amañadas dice que había 1500 hombres en 2017 según el examen periódico universal de Colombia ante el consejo de seguridad de la ONU yo no sé si lo decía o no yo sé que contenía ese informe es un informe que se produce cada cuatro años por un organismo externo yo solo confío en las cifras y en los conteos que nosotros tenemos en ese mismo debate decía que para octubre de 2019 y leo textualmente existen 4867 hombres en armas citando como fuente el ministerio de defensa nacional falso 4867 son los que integran el ELN pero allí están sumadas las redes de apoyo nosotros entregamos las cifras completas hombres en armas y redes de apoyo porque no podría ser de otra manera y compara una fuente con otra fuente para mostrar un crecimiento que a todas luces es desproporcionado en 2017 había 1837 hombres no 1500 porque usó una mala fuente y en redes de apoyo al terrorismo 2027 eso daba un total en 2017 de 3864 allí si no le comienzan a dar las cuentas y posteriormente en 2019 en 2018 había muchísimos más cuando nosotros llegamos en 2019 4867 de los cuales 2.580 eran en armas y 2.287 en la red de apoyo al terrorismo vea cómo se puede desfigurar la realidad con unos datos manejados de manera imprecisa por esta razón y lo digo y lo voy a leer textualmente en nuestra política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Duque se señala en la página 20 que los llamados ceses bilaterales o cualquier otra figura que implique suspender esta obligación constitucional no es compatible con esta política porque traigo esta cita a colación porque lo que permitió el crecimiento del ELN fue precisamente esos ceses bilaterales y de allí que desde 2016 desde antes hasta el primer semestre de 2018 tuviéramos un crecimiento del 29% en las cifras del ELN y continúo en el caso de las FARC allá hay personas que no se acogieron ni siquiera al proceso que de entrada más de 700 integrantes nunca supimos de ellos nunca se presentaron y otros más que de una manera u otra al principio entraron y que otra vez se salieron y han venido a engrosar las filas de un gado residual que así fue denominado pero no por este gobierno desde el año 2017 en el mes de septiembre habida consideración de que ya era una estructura criminal lo suficientemente importante y reunía todos los requisitos para que el Consejo Nacional de Seguridad así lo hiciera y nos compara con algunos otros países sí pero países donde no hay 200 mil hectáreas de coca y ahora vamos a ver lo que ha pasado con estas hectáreas no lo pueden comparar uno con Angola con Costa de Marfil con Nepal estos son otros asuntos pero el problema no son las FARC el problema son las rentas criminales aquí hay 5 rentas criminales y las 5 las estamos golpeando en primer lugar los cultivos ilícitos sin lugar a dudas que generan todo el narcotráfico y ya lo veremos en segundo lugar la minería ilegal en tercer lugar el secuestro ya se anticiparon unos datos pero los vamos a ver en cuarto lugar el contrabando y en quinto lugar el lavado de activos pero si miran el contrabando y el lavado de activos está totalmente ligado al negocio del narcotráfico de allí es donde se generan los dólares para traer bienes de contrabando que destruyen la industria el comercio el aparato productivo de este país y en esta política de defensa y seguridad de política de seguridad y defensa para la legalidad hemos dicho que falta presencia estatal claro que la falta y por eso hemos querido llegar de manera institucional dice esa política la ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia en zonas del territorio generan espacios vacíos de autoridad y el estado de derecho dando lugar a la marginalidad social política y económica que aprovechan los grupos criminales tales vacíos constituyen la principal amenaza a la seguridad por ser donde se desarrollan las diversas manifestaciones de delincuencia y violencia nosotros reconocemos eso de ahí la importancia de haber creado en la ley 1841 las zonas especiales de intervención integral y eso es lo que estamos pretendiendo y lo estamos haciendo en Nariño y ya veremos los resultados más adelante con esas zonas futuro como las hemos denominado y luego dice que yo implemento una estrategia de seguridad y defensa que está poniendo en peligro los derechos y libertades de la población esa afirmación es falta porque además le agrega que estamos exigiendo muertos como resultados no ni más faltaba eso ya lo hemos demostrado en varios debates primero que todo primero que todo las presentaciones voluntarias que solo son válidas para el ELN y esas presentaciones en este gobierno han crecido un 10% en segundo lugar las capturas y ni digamos lo que han crecido las capturas y en tercer lugar y ya de último las muertes en desarrollo de operaciones militares y se habla también de la comisión de excelencia y esa comisión presidencial creada por decreto 898 allí lo muestra dice el conjunto y nos reiteran permanentemente que volvieron los falsos positivos no señor aquí hubo un crimen de lesa humanidad ya tendremos tiempo de llegar a él y veremos si en los demás hay unos homicidios dolosos para que les caiga a todas estas personas que deshonran el uniforme militar el peso de la ley dice el conjunto normativo y operacional de las fuerzas militares y de policía de Colombia expresado en leyes decretos resoluciones circulares manuales instructivos órdenes operacionales circulares documentos formatos etcétera etcétera y doctrina militar en general porque está allí tapado prima facie guarda armonía con los principios y reglas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario la evolución normativa de las últimas dos décadas ha constituido un trascendental progreso y luego agrega las normas reglas indicaciones y procedimientos regulatorios y orientadores de las operaciones de combate significan un avance importante de adecuación a los estándares requeridos para la garantía y protección de los derechos humanos aquí ya está privilegiado lo que yo le dije y no tengo que repetirlo y miremos las estadísticas antes había un muerto cada 1.5 operaciones en este momento tenemos un muerto por cada 3.2 operaciones eso yo he tenido oportunidad de mostrarlo en este congreso de la república muchísimas veces en los debates de control político en plenarias en comisión primera y en todo lo demás señor ministro regálenme un segundo estamos próximos a cumplir las cuatro horas de debate quiere la honorable plenaria de senado que se convierta en sesión permanente si lo quiere señor presidente por unanimidad continúe señor ministro las declaraciones que yo he dado siempre son las declaraciones disponibles al momento y lo he hecho como un acto de transparencia y a mí me han tratado de llevar allí una y otra vez siempre lo dije con claridad mostré las grabaciones el cabo Gómez afirma que y seguía con la afirmación la fiscalía general continuará las investigaciones respendientes porque todos los muertos en desarrollo de operación militar tienen el expo correspondiente de acompañamiento de la fiscalía no hay una persona muerta que no tenga investigación por parte de la fiscalía general de la nación yo soy una autoridad administrativa no una autoridad judicial y opté entonces por no informar porque claro las realidades procesales son cambiantes si no miremos los procesos que ha habido en este país como comienzan con alguna persona desindicada y terminan con otros total y absolutamente diferente y hemos tomado las decisiones administrativas que correspondían y hemos imperado y hemos impuesto la política de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública y hemos pedido siempre que aquellos que deshonran el uniforme militar se lo sancione con la pena máxima y todas las quejas peticiones y demás que nos presentan son evaluadas y abrimos los procesos disciplinarios a que haya lugar y abrimos procesos fiscales y así lo fuere y abrimos procesos administrativos de eso no tengan ustedes la menor de las dudas y con relación a la denuncia ante la ONU del señor presidente si señor se utilizaron unas fotos de fuente secundaria fueron retiradas del dossier por usar fuentes secundarias que es lo que usted ha hecho en este debate senador Roy Barreras utilizar fuentes secundarias y no las primarias por eso llega a una conclusión eventualmente equivocada y la comunidad militar lo conoce y lo sabe que estas personas están en Venezuela y lo hemos mostrado a la comunidad internacional allí están están refugiados muchísimos de ellos John 40 Pablito el comando central del ELN eso no es noticia para nada simplemente entregamos los puntos los lugares específicos las pistas de aterrizaje donde mueven la droga y en fin todo un acervo probatorio de la mayor valía y tendría que decir que tenemos que seguir luchando con todos los instrumentos de derecho internacional para que esas personas en Venezuela sean perseguidas y no sigan buscando una retaguardia para atacar a los ciudadanos colombianos como efectivamente lo hacen en Arauca las rentas ilícitas es el gran problema el problema de las rentas ilícitas que son el combustible es el principal obstáculo para la implementación del acuerdo de paz y por eso tengo que pasar necesariamente por el análisis completo de lo que son la erradicación de los cultivos ilícitos mientras persistan rentas criminales a poco que avanzaremos y son esas cinco que les dije y seguiremos luchando contra ellas y miren lo que ha pasado me gustaría que me presenten las filminas correspondientes para que miren ustedes como ha sido el crecimiento aquí hay unas cosas perfectamente sorprendentes yo no puedo creer que únicamente en 2014 se hayan erradicado algo menos de 13 mil hectáreas verdaderamente lo leo y no lo comprendo 11 mil para ser más exactos miren allí y claro por eso llegamos sin erradicar es absolutamente imposible luchar miren las cifras y miren como hemos evolucionado 52 mil 60 mil y ya vamos en 71 mil 500 y no se ha terminado el año y este asunto sigue en Colombia en un gobierno anterior presidente Uribe en el suyo 232 grupos manuales erradicadores hubo recibimos 23 claro por eso no se erradicaban y sin fumigar lo subimos a 68 luego lo subimos a 100 en este momento estamos en 150 y el año entrante de ser necesario llegaremos a 200 grupos manuales erradicadores y seguiremos luchando contra el narcotráfico porque esto es lo que genera la mayor criminalidad y miren lo que pasó en septiembre de 2015 se suspendió la expersión aérea y el 22 de septiembre del mismo año se dijo que había entrega de subsidios para la sustitución de cultivos pero que sucedió que únicamente el decreto ley 896 de 2017 20 meses después del anuncio comenzó a operar entonces claro esos 20 meses hicieron que crecieran los cultivos en una desproporción inmensa desde 2014 no se hace ninguna consulta previa entonces yo quiero leer lo que dice CIMSI de Naciones Unidas en su página 90 como conclusión de todo esto dice la presencia de cultivos de coca constituye un factor de riesgo para la seguridad de las comunidades y allí tenemos explicaciones para muchísimas cosas quisiera que me presenten las gráficas porque esto es de lo más relevante en el esfuerzo que hemos venido haciendo por favor quien esté manejando allí las gráficas le pido que lo haga miren esto miren el cauca aquí hay senadores veo senador Teministro Ocles Ortega al senador Velasco y a otros senadores miren en el 2013 teníamos 3.326 hectáreas y vamos en 17.117 hectáreas a 2018 pero llegamos a tener por allá 1.288 hectáreas es decir casi que teníamos erradicados los cultivos ilícitos del departamento del Cauca cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado cuántas tragedias que hoy estamos viviendo cuántas dificultades menos hubiera tenido el país de haber continuado esa lucha y se abandonó aquí ni siquiera esa pelea se perdió es que nunca se dio y miremos los otros departamentos que son más relevantes miren esto del norte del Cauca esta es la concentración de cultivos y está referido a a la marihuana primordialmente siguiente Nariño Nariño llegó a tener en 2012 10.000 hectáreas llegó hasta 45.000 con la acción que desarrollamos el año pasado en cuatro meses logramos reducir a 41.000 miremos otro departamento Putumayo 4.785 y en este momento tiene más de 30.000 hectáreas y sigamos con los otros Antioquia Antioquia tenía en el 2013 991 hectáreas era prácticamente un departamento libre de coca y miren lo que tenemos 13.403 hectáreas allí está el problema del bajo Cauca antioqueño mirenlo llegó a tener 617 hectáreas y las hemos encontrado hoy en día cultivadas sembradas a borde de carretera ya la cultura de la ilegalidad es rampante y norte de Santander este es de los que más me duele y los 11 municipios del Catatumbo llegamos a tener 1889 hectáreas nada era un esfuerzo más y nos hubiéramos hubiéramos acabado el dolor de esos 11 municipios del Catatumbo 33.000 hectáreas yo no son unas cifras que son una perfecta desproporción adelante y hemos trabajado sobre la resiembra pero si nosotros no dábamos esta batalla quien la daba cuando yo llego y me siento en el ministerio y observo que seguir como íbamos terminaríamos este año con 292.000 hectáreas dije que hay que tomar una acción decidida y es la única manera de disminuir de manera significativa la criminalidad y seguiremos atacando la resiembra y la expansión de nuevos cultivos hemos incrementado en un 28% las incautaciones de hoja de coca eso también es luchar un 52% las incautaciones de marihuana un 23% la incautación de insumos líquidos y un 7% de insumos sólidos y es muy fácil hablar de esos galones de esos galones senador porque allí tenemos unas cifras que son a decir verdad relevantes Nariño consume al día 8.000 barriles de combustible por día en condiciones normales para la gasolina de todos los vehículos motos diésel 8.000 barriles si mi memoria no me falla un barril tiene el orden de 42 galones puedo estar equivocado multipliquen o sea que los millones de galones a usted no le sorprendan ese es un consumo pero no obstante en el mes de diciembre se están revalorando todas las entregas de combustibles que se van a hacer a ciertas ciudades del departamento ya tendrá la ministra María Fernanda Suárez la posibilidad de expresarse sobre ello y es mejor que ella así lo haga pero allí hay toda una política eso quiere decir que estamos en la dirección correcta estamos marchando por donde es disrupción del delito que valoración tan alejada de la realidad uno no puede trabajar con las cifras de medicina legal en términos de homicidio primero porque no registra todos los homicidios ojalá tuviéramos los homicidios de que habla medicina legal habríamos hecho un gran trabajo no allí están los homicidios allí están los suicidios allí están las muertes accidentales en transporte y allí están los accidentes de los buses otra clase de muertes y muertes que son indeterminadas personas que pueden fallecer en su casa pero que por una u otra razón requieren de valoración por parte de medicina legal y son un sinnúmero y hay que decirlo son un sinnúmero de muertes de homicidios que suceden en lugares apartados donde el que prácticamente hace el levantamiento del cadáver es el funerario y eso lo sabemos eso no es para nada un secreto ojalá pudiéramos eliminar esto y llegamos y implementamos una política el que la hace la paga claro que dio resultados y está dando resultados y hemos venido disminuyendo la criminalidad y los delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos miremos no tengo ningún inconveniente en que se revisen aquí hay grandes esfuerzos para disminuir la criminalidad todos los días la policía con sus agentes con todos sus integrantes luchando con herramientas tecnológicas y estamos atendiendo próximamente municipios veredas porque vamos a llevar toda una política de seguridad ciudadana que debe estar por anunciar el señor presidente y les pediría que me muestren las gráficas en lo que respecta a la protección de la vida no sirven las de las de medicina legal estas son las que sirven estas lesiones personales atrás a homicidios por favor atrás a homicidios debe haber otra gráfica pero se lo digo nosotros hemos disminuido los homicidios en un 2% cuando nosotros llegamos el 7 de agosto los homicidios estaban creciendo al 6.8% y nosotros en 4 meses lo logramos reducir al medio por ciento esa combinación del 6.8 y el medio de reducción nos produjo un incremento final en 2018 del orden del 3.5% y este año vamos en menos 2% y allí están allí está el homicidio total y esperamos cerrar con el 4% y en ciudades capitales la disminución es de un 4% y tengo ciudades como Barranquilla con un 11% menos como Bogotá con un 6% menos como Cartagena con un 14% menos como Manizales con el 31% menos como Popayán en el Cauca con un 6% menos de homicidios senador Temístocles allí los hemos disminuido grandes problemas tenemos en el norte del Cauca y va a haber el momento en que tendremos que recoger las palabras del senador Luis Fernando Velasco que pronunció en el debate de control político pasado donde afirmaba hasta que no hagamos un pacto de convivencia entre los caucanos usted tal vez no estaba senador o no lo citó le decía Feliciano y Paloma va a ser muy difícil que podamos crear una estrategia para enfrentar con una distinta visión a la meramente militarista el problema de seguridad del Cauca leía yo la declaración del senador Velasco y yo creo que ese es un buen principio para arreglar el problema del Cauca con el presidente Duque el día lunes lanzamos el plan social del Cauca yo creo que con lujo de detalles él lo explicó me parece que es una inversión bien interesante bien cuantiosa bien abundante en recursos ese día estuvimos concentrados exclusivamente en el plan social no en consejos de seguridad ni más faltaba como lo destacaron algunos medios y con relación a la integridad es decir a las lesiones personales miren como ha caído las lesiones porque no lo conectamos una cifra con la otra no la conectamos porque hubo un cambio de metodología nosotros presentamos todo con transparencia y porque este es un estimado apenas de lo que llevamos en 2019 y nos faltan dos meses por terminar y lo presentamos así no como que tengamos esas cifras lo hacemos siempre con una total y absoluta transparencia y miremos hurto a residencias tengo mucho para mostrar 7% menos de 20.205 casos a 18.740 y aquí también hay un cambio de metodología aquí hay otros delitos sumados pero en todos ellos estamos mostrando reducciones en hurto a comercio un 8% menos en ciudades capitales en Pereira hay una una disminución del 34 en Arauca del 32 en Bucaramanga del 27 en Villavicencio del 24 en San José del Guaviare del 22 y la extorsión aunque sabemos que hay una infradenuncia grande si la hemos disminuido y bastante en lo que se refiere a las cifras venían de atrás y no obstante como son comparables entre sí allí estamos mostrando como es la disminución lástima que aquí en esta parte de la pantalla no nos lo deje ver y ni que decir ni que decir del secuestro el secuestro en los últimos años yo quiero que lo miren que miren la gráfica en el año 2010 muchas gracias tranquilo ministro tiene 10 minutos 10 minutos llevamos 72 secuestros aumentó allí ligeramente 3 secuestros más que hubo que incorporar porque aparecieron denuncias 72 secuestros vamos a estar por debajo de los 100 secuestros eso es un logro inmenso eso nos permite dedicar los esfuerzos de los gaudas a atacar la extorsión y eso va a producir grandes resultados y el célebre decreto 1844 tan criticado tan demandado y todo lo demás ha producido los mejores efectos y yo le agradezco al senador Rodrigo Lara que junto con usted señor presidente Uribe lograron sacar una nueva ley que nos va a permitir seguir luchando duramente para que no haya consumos en parques en entornos escolares y para que una juventud que se está volviendo adicta y que estaba a punto de perderse pueda volver por los cauces del no vicio y hemos intervenido más de 84 mil entornos educativos y 72 mil parques a muchos hemos tenido que volver y ni qué decir hemos proferido 2 mil 457 capturas general con relación a esto gracias nuevamente y allanamientos a expendidos que nos han permitido nos han permitido ejercer extinciones de dominio y con relación al pie de la fuerza pública sí tenemos que confesarlo el decreto 1858 permite que alrededor de 16 mil personas que estaban entre 20 25 años de servicio se puedan retirar a los 20 hay un impacto de 16 mil hemos venido trabajando perdón tenemos unas escuelas que están capacitando 8 mil 500 alumnos por año y usted me corrige si fuera necesario señor director y contra un promedio anual de 4 mil estudiantes exceptuando esta de 8 mil 500 estudiantes y 4 mil personas que se nos retiran exceptuando este año por esa circunstancia que ya afortunadamente la estamos superando estaríamos en condiciones en los próximos años de aumentar el pie de fuerza en alrededor de 4 mil 500 estudiantes con un gran esfuerzo con un gran esfuerzo financiero porque tendremos que pagarle a esos 16 mil una pensión de jubilación y luego reponerlos poco a poco o sea es doble esfuerzo el de la pensión y el otro y también vamos a presentar un proyecto de ley que el objetivo es crear el nuevo agente de policía es una persona con funciones de vigilancia sabe que desde que llega y entra a la institución hasta el final será agente de policía y él decidirá si quiere o no quiere entrar a la institución hemos sacado todos los civiles todos los policías y los estamos reemplazando por civiles ya comenzamos un programa experimental de prestación del servicio voluntario de mujeres y 243 se nos presentaron y ya las graduamos con gran honor y no yo he explicado las cifras de líderes sociales muchas veces nosotros no tenemos sino una sola estadística y es la estadística en la cual se pone de acuerdo Naciones Unidas y Fiscalía General de la Nación esa cifra muestra que en 2018 fueron asesinados 114 líderes sociales el horror nos parece de ahí que montamos el PAU el plan de atención oportuna en lo corrido de este año van 52 terribles 52 nos parece el horror pero estas personas en su inmensa mayoría han sido asesinadas en una zona de una altísima conflictividad social y estamos luchando para que esto no vuelva a aparecer de los 114 del año pasado 77 fueron antes del 7 de agosto 37 del 7 de agosto al 31 de diciembre puede ser que mi Dios nos acompañe y y no ocurran más asesinatos este año en cuyo caso lo reduciríamos en más de un 50% pero reitero si miran el mapa y miran las zonas de rentas ilícitas casi que les va a coincidir tenemos que continuar con el control institucional del territorio y eso lo vamos a hacer a través de las zonas especiales integrales y lo estamos haciendo con las zonas futuros ya en el triángulo de Telenví en el Nariño en el departamento de Nariño y se referían aquí sobre las alertas tempranas 132 alertas tempranas que abarcan 182 municipios le preguntaba la semana pasada al defensor del pueblo en el departamento del Cauca dígame defensor la fuerza pública ha desatendido alguna alerta temprana y me dijo no doctor ninguna ninguna no lo hemos hecho y también le pregunté al señor fiscal general de la nación dígame con relación al homicidio de Dimar Torres si el ejército colombiano puede hacer más me contestó han hecho todo lo que ha estado a su alcance todas las pruebas nos las han entregado toda la colaboración nos la han prestado todo el personal que estaba en la operación está a disposición de la fiscalía general de la nación y sacamos un afiche para buscar para ofrecer recompensa a esas personas que asesinaban los líderes y en ocho meses hemos logrado la captura de 12 de 31 que tenía ese afiche también dice que aquí que las cosas no marchan por buen camino no las cosas si están marchando por buen camino tenemos una ruta clara acertada hemos mostrado las cifras todas esas cifras son unas cifras que nos llenan de satisfacción pero tenemos que seguir haciendo mucho más es insuficiente tenemos problemas con el hurto a celulares si señor tenemos problemas y es esencialmente en Bogotá pero Bogotá tiene 12.4 homicidios por cada 10 mil habitantes mientras el resto del país supera los 25 aquí se ha hecho una gran labor y la continuaremos haciendo y estas zonas futuro que son una de las creaciones de la ley 1841 que da seguridad que permite una atención integral completa de las poblaciones y hemos logrado allí en el pacífico nariñense en el bajo cauca en 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 parques nacionales aledaños aquí hemos venido avanzando y en el caso del pacífico pues hemos logrado erradicar 6 mil 148 hectáreas hemos decomisado 13 toneladas de coca hemos incautado 54 mil galones de insumo 26 toneladas de insumos sólidos 338 infraestructuras dedicadas al procesamiento de cocaína destruidas inmovilización de dos sumergibles tres botes utilizados para exportar vía mar pacífico y entre enero y octubre hemos reducido los homicidios en 54 casos ese verdaderamente es un buen logro para una zona futuro que apenas está empezando y estamos construyendo infraestructura fluvial y terrestre tendremos 8 embarcaderos en las rutas llorente india sabaleta y llorente santa rosita 11 centros educativos se le están haciendo adecuaciones 3 mil 559 niños que están siendo beneficiados y Cotecmar está construyendo dos centros de atención de salud fluviales podrá atender 100 mil personas ese es el estimado por año en fin esta es una nueva visión de seguridad y por último yo diría que estamos con uno de los programas más interesantes que la protección del agua la biodiversidad los bosques y allí estamos trabajando con la operación Artemisa todas las semanas entregamos un estado de resultados y lo hemos logrado y rompimos la tendencia un 30% menos aspiramos a que este año no sean devastadas las selvas y que continuemos la erradicación en parques nacionales que tiene un protocolo diferente y termino diciendo señor presidente señores senadores que nosotros tenemos una ruta clara que estamos cumpliendo que aquí hay un liderazgo que es firme que es transparente que respeta la constitución ministro le doy cuatro le doy cuatro minutos para que termine lleva con esto una hora entonces lleva más tiempo igual tiempo que el citante vamos por igual tiene cuatro minutos tiene cuatro minutos aquí las fuerzas militares y hago una defensa de ellas son unas fuerzas profesionales que hacen su trabajo y no me voy a dejar distraer yo continuaré en mi trabajo estos debates los afrento y los afrento con gallardía con humildad sin arrogancias pero no me voy a dejar distraer de lo que yo estoy haciendo concluyo diciendo que tienen un ministerio que es capaz de protegerlos que estos generales que llegaron a esos altísimos cargos cuando entraron tomaron una decisión de vida y la decisión de vida no era solo hacer una carrera sino una vida de sacrificios de siete por 24 los 365 días del año no hay día que no trabajen y se me viene a la memoria el célebre discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria que precisamente eso era lo que decía hay otros asuntos a los cuales no me pude referir la voladura de oleoductos ni más faltaba esos datos que se dieron allí no son aquí hay una reducción importante de la voladura de oleoductos en fin no no tenía la estadística la mandé pedir pero de cualquier manera hay una disminución significativa aquí la encuentro de enero a septiembre ha disminuido un 34% al pasar de 90 a 59 y podría referirme a otros temas al tema de Flower trompeta nos atenemos a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación lo mismo que en el caso de Gildardo Cucho allí será la Fiscalía la que dirá en definitivas qué fue lo que allí ocurrió y cuál es la responsabilidad que le cabe a ese grupo militar por tener encampamentados y armados a menores de edad allí se recuperaron 11 o 12 fusiles no recuerdo de memoria una ametralladora dos pistolas es decir había abundante material de guerra y serán sus miembros quienes deberán responder por utilizar menores de edad esta fue una operación lícita hecha con toda la rigurosidad del derecho internacional humanitario y con acompañamiento de la Fiscalía que desde un principio conocía de la operación Fiscalía 114 y 135 yo no conocía un documento que aquí se exhibió no conozco los documentos de carácter reservado pero además si es de carácter de reservado de lo que sí pueden estar seguros es que como servidor público cuando tiene la condición de secreto nunca la revelaré muchísimas gracias señor presidente auto auto